Muy buenas a todos, soy Widog y hoy vamos a darle al The Last of Us, parte 2. Brutal juego también, después de la primera parte que es increíble. Vamos a darle a nueva partida. He mirado lo de nueva partida plus, nueva partida más, pero veo que te incluye armas, recetas anteriores. Es algo que no quiero porque facilita el gameplay, la partida. Y no, vamos a jugar de cero. Moderado. Vale, vamos. Perfecto. De momento así se queda, en moderado. Gracias por ver el video. Sony presenta un juego de Naughty Dog. Brutal, ¿eh? Brutal. Venga, ahí vamos. No sé qué ha pasado. Debía llevarla con los luciérnagas y luego irme. ¿Te recorres más de medio país con alguien? Buscaba un sentido para su inmunidad. Quizá empezara a convencerme el tema de la cura. Solo quería hacer lo correcto por ella. Y lo logramos. Dimos con los luciérnagas. Gracias a ella, iban a lograr elaborar una cura. Aunque hacerlo... ...la mataría. Dios santo. ¿Qué haces aquí dentro? No permitiré que te la lleves. Es nuestro futuro. Piensa en todas las vidas que salvaremos. ¡Santo Dios, Joel! ¿Y qué hiciste? Salvarla. Vamos, te tengo. Te tengo. Cubrid las salidas. ¡Que no escapen! ¡Maldición! Eso es... ...demasiado. ¿Cuándo sabe Eli? Que hicieron algunas pruebas. Le dije que... ...su inmunidad no le servía. ¿Y se lo creyó? Sí, se lo creyó. Parece que sí. Hay que volver. Hay que volver. Ah... ¡Ah... ...que no se lo creyó. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video 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 Dudo que yo hiciera otra cosa Me lo llevaré a la tumba si hace falta Gracias por ver el video Nos vemos Domi Buah, que brutal, tío Que hermosura de juego Hola Eli Oh Dios Dios, cómo ha crecido él ¿Qué? Sí Sí, lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, enseguida te dejo tranquila Es que... Quiero enseñarte algo Dame un momento Sí, todo una mujer Prométeme Que no te reirás No voy a reírme Confío en ti Confío en ti Toco con la guitarra Toco con la guitarra Toco con la guitarra Toco con la guitarra Es que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, no. Yo no tengo ni idea de qué hacer con esto. Te prometí que te enseñaría a tocar. Aprenderemos, Ellie. ¿La primera elección mañana? Genial. Vale. Vale. Oye... ¿Ya has recordado el chiste? ¿Por qué un loco apuñala un reloj? Para matar el tiempo. Qué malo. Sí. Que descanses. Gracias. 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 Lo siento. Me he dormido. Dame un minuto que me vista. Dicen que tuviste una noche movidita. Eh... Ella me besó. Ya sabes cómo es Dina. No le des importancia. Yo quería decir tu pelea con Seth. Oye... ¿De qué estás hablando? Oh... Pues... Creía que te... Acabamos de romper y te levantas sobre mi chica. No... Estaría intentando darte celos. Yo no... Yo nunca... Bueno... Joder. Qué incómodo. Me estoy quedando contigo. Me da igual. En marcha. Eres lo peor. Pero es una cagada. Coge tus cosas. Es tarde. Venga. Pillamos las cosas. Pues tenemos un... Un nuevo personaje. Se llama Jesse. Parece un tío enrollado. Qué cansancio. Qué cansancio. Mira tío. La play. La play 3. Por eso. Son las... 6. 38 de la mañana. Vamos pronto eh. Vamos bien. Bien de tiempo. A ver. Qué se supone que tengo que... Coger. Chaqueta. Pistola. Indispensable. Indispensable. Y la mochila. Let's go. Claro. Tío, está súper guapo el diseño del juego. Los detalles. Mira los posters. Es increíble tío. Me encanta. El detalle que tiene este... Este juego. Ya está todo. Ya está todo. ¿Despertó Joel? Parece que se ha infectado tanto. El día lo ha enviado a explorar con él. Qué putada. Sí. No habrá dormido mucho. Desde luego no tanto como tú. Cállate. Iba a levantarme. Que sí. ¿Lo tienes todo? Sí. Que sepas que hoy todo el mundo habla de ti. Eh... Que... A ver si lo he entendido bien. ¿Besaste a Dina? Me besó ella. Lo que hizo que Seth te llamara. Algo no muy bonito. Sí. Luego Joel lo tumbó. Bueno, lo empujó. ¿Y luego te cafeaste con Joel? Esa parte no la entiendo. No sé. Fue una noche rara. Suena genial. Venga, Jessy. No seas tan cotilla. Tío. Hey, id con cuidado. Como siempre. No te preocupes. María quiere hablar contigo. ¿Dónde? En la cafetería. Es por lo de Seth. Ni idea. Dile que no me has visto. No. ¿Dónde quedó la lealtad? ¿Perdona? Eso, tío. ¿Dónde está la lealtad? Eh, entonces... Estamos bien, ¿no? ¿Tú y yo? Sí, claro. Dina y yo hemos terminado. Lo sé. No quería que pensaras. No pasa nada, Eli. De verdad. Gracias. Bueno, espectacular cómo se ve este pueblo pequeño. Se ve espectacular. Detalle. Y súper fluido. ¿Qué pasa, guapo? Ven aquí. Jeje, viejo. Sí, mola que te rasquen. Jeje, viejo. Sí, mola que te rasquen. Pues venga, vamos a ver a María. Hola, Jessy. Ah, hola. Buenas. ¿Qué tal? Tipsy Bison. Let's go. Yo primero. ¿Quieres desayunar? Sí. No. Sí, María. Sígame. Permiso. Eli. Ahí estás, ven. Dime, María. ¿Quiere decirte una cosa? Yo no quiero saber nada de ese intolerante. Hazlo por mí. Por favor. Vale. Seth. Seth, ven. Puta mía. Hola. Oye, anoche creo que bebí demasiado. Sí. Te pasaste, cabrón. No. Quiero decir que lo siento. María dice que Dina y tú os vais. Yo... os he hecho unos sándwiches. Vale. De carne. Gracias. Nada. Bueno. Tened cuidado. Claro. Te lo agradezco mucho. ¿Qué tienes ahí? Para ti la intolerancia. Mmm. Huele bien. Párate. ¿Seguro? Desde luego. Os acompaño a la salida. Vale. Vale, venga. Vámonos. Vale. María, esta chica rubia con la que nos hemos encontrado en el bar, es la mujer del hermano de Joel. Necesitaré que alguien más lo cubra. Eli, ¿conoces los caminos? Apenas. Dina lo ha hecho mil veces. Enviaré a las dos a que se ocupen. Eli, ¿podemos hablar un momento? Sí, dime. No sé qué está pasando entre Joel y Du. María. A él le importas mucho. Estoy segura de que no quiso... Está bien. ¿Sí? Sí. Vale. Vale. Discúlpame. Cuidado. Gracias. Eh, Dina. Las misiones. Un momento. ¿Puedes llevar a tu novia a los establos, por favor? Vale. Vamos a conocer a la famosa Dina. Con la que nos besamos anoche. Eh, chicos. Un momento. ¿Cuánto tiempo? Uf. Eh, eh. Solo... Quería disculparme por haber salido corriendo anoche. Ah, eso... Es igual. Claro que lo entiendo. Yo... Yo me sentí muy mal. ¿Por qué? Pues porque... Yo lo empecé todo y... No debía haberte besado delante de toda esa gente y yo... No, habías bebidas normal. Aún así, a mí... No quiero que pienses... No, tranquila. Yo no pienso nada. ¿Sabes qué me gusta de ti? Que siempre me dejas acabar las frases. Muy bien. Bueno, deberíamos irnos ya. ¡Au! ¿Pero qué coño? Ni siquiera estoy jugando. ¿Eres una gallina? ¡Eres una gallina! Odio a este crío. Hombre, así a primera vista... ¿Quieres darle una buena? Hacen buena pareja, eh. Sí, vale. Estas dos chicas pegan. ¿Te lo has buscado? ¡Deberíais correr, niñatos! ¡Joder! Venga, va, va. ¡Me ha cubierto! ¡Va! 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 Toma, cabroncete Toma Ay, me ha dado Cabrón Toma Toma, nieve No, no, no Tus padres no te quieren Uy Cabrones No, no Bien Sí Vamos No os vais a salir con la muestra Dicho que le dejéis monstruos Vale Muy bien, ahora hay cosas que hacer Supongo que me lo he ganado Sí Vámonos Ah, Jessy quiere que nos encarguemos de los caminos de la roya Va a relevar a Joel y a Tommy Oh, qué bien que nos haya puesto juntas Esta ruta te va a gustar Hola, chicas Buenos días Hola, chicas Ahora los traigo Gracias Gracias Ah, buena chica Dale esto Gracias Bien Ya tenemos caballo Se llama Shimmer Bueno Yo creo que poco a poco me irá gustando el nombre De momento no me gusta Toma Y un fusil Perfect Re bueno, güey Calma, chavales Muy bien Sabéis cómo va Registraos Seguid las rutas Acabad con los infectados Si encontráis cualquier cosa que os supere Regresad Id con cabeza De acuerdo Adelante Paisaje brutal, eh Es que es Nivel Aprovechando la Play 4 Ahí Apretujando la PS4 Al máximo, tío Sacándole todo el potencial A la máquina No, 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 no Cambio de escenario. Estos personajes son nuevos, no habían salido antes. Vamos a ver que se cuece. Mujer, hombre. Gracias. Te enseñaré algo. ¿Qué? Confía en mí. Venga, por aquí. Uf, hace frío. Bueno, ¿seguro que no prefieres hacer esto cuando salga el sol y haga más calor? No. Es urgente. ¿Y no prefieres contármelo? Tienes que verlo. ¿Qué estás haciendo vagando por aquí a solas? No podía dormir. ¿Tú tampoco? Parece que cuanto más al sur vamos, más bonito es todo. ¿Quieres seguir? ¿Quieres conducir hasta México? He pensado en ello. Veríamos el hogar de Manny. Sí, no me parece que esté a la altura de sus historias. Probablemente no. ¿Has hecho esto a oscuras? Sí. Venga. Si seguimos así estaremos cansados para el viaje de hoy. No está tan lejos. ¿Mell está bien? Estos días parecía un poco ausente. Estará bien. Estás muy raro. ¿Me asustas? Yo no estoy raro. Bueno, de momento tenemos un nombre que es Mel. Sí, seguro. Es una mujer. No, ya he tenido bastante. Gracias. Tendrás que correr para llegar. Si tú puedes, yo también. No todos somos tan hábiles como tú. Así es. ¿Qué es eso? Te irá bien. Muy alto. ¡Vamos! Mírame. Abby. Deja de mirar abajo. Owen, ¿tenemos que volver por aquí? Tómalo como una oportunidad de afrontar tus miedos. ¿Y si te pego una patada en el culito? A ver, espérate. Es que, tío, tengo a mi pobre perro que está por aquí nervioso. Hay mucho ruido en la calle y está hasta... No para de pasar por aquí abajo. A ver si se calma. ¿Es aquí? Hemos llegado. Hay que joderse. Es una puta ciudad. Sí. ¿Se lo has dicho a alguien más? Quería que la vieras tú primero. Vi a una patrulla armada ir del pueblo hasta ese puesto de ahí. Hay algunos más por el camino. Tienen electricidad, armas. Son muchísimos. Nos apañaremos. Vale. Suponiendo que esté ahí, ¿cómo llegamos hasta él? Podríamos arrinconar a una patrulla, confirmarlo y... No lo sé. Encontrar cómo hacerlo salir. Sí, claro. Seguro que se mueren de ganas de darnos esa información. Pues los obligamos. ¿Tú te escuchas? Vale, ¿qué propones? ¿A ti qué te pasa? Mel está embarazada. Ah. Vale. Pero no es solo eso. ¿Debería felicitarte? Cuando los demás vean esto, querrán darse la vuelta. Los convenceremos, ¿no? Joder, sabía que no podía contar contigo. Abby, quiero lo mismo que tú. Pero no a cualquier precio. Oye. No. Te veo en la cabaña. A la mierda. A la mierda. Vamos para allá. Con esta nueva personaje. Sabemos que se llama Abby. Forma grupo con el otro chico. Se llama Owen. Y haré todo por mi cuenta. Todo por mi cuenta. Y vamos a hacer algo completamente solos con Abby. No sé lo que es. Vamos a verlo. A ver, hay que llegar al pueblo. No sé lo que es. No sé lo que es. A ver, si llego Si Vale Estoy comprobando y no tengo armas De momento El puesto de vigilancia Eso es un paseo Ah, si que tengo armas Hay un muerto aquí Está súper congelado el pobre No creo No creo Mierda Hostia Dios Joder, macho Que susto, tío Vamos, vamos Dale, dale, dale Toma Buena, buena Hostia, otro Muere Oh, si No Muere Muere Eh, viene otro Eh No Joder Puta No muere esta, tío Muere, joder Me ha dejado hecho polvo, eh Si, 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 si Ah, botiquín Tengo botiquín Vale, vale Perfecto Ahí está Uf Primera interacción así con Con zombies Brutal Desde aquí no veo Vale, tenemos el modo escucha con el R1 Como siempre Recargar Vale Como para tirarte Térate, ¿no? Ah, vale, por aquí Vale, vale Buah Que bonito se ve, tío El El movimiento es Muy fluido Vale No hay nada Esa es una mala idea Abby Hostia Oh, ya Oh, ya Oh, ya Oh, ya El puesto de vigilancia Vale Vale Estarán cerca Vale ¿Qué? 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 No, no, no. ¡Listo! ¡Brutal! Madre mía, qué juegaso, tío. Joder. 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 Pfff. Cómo lo destruye Hostia, hostia, hostia Me ha visto uno, tío No, cabrón Muerte Así se hace Salud Joder, estoy perdida Mierda 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 ¡Suscríbete! 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 Y ahora sí que me deja galopar. ¡Suscríbete! 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 Regístranos. ¿Qué era este sitio? Era una torre de radio. Supongo que esta pipa era de Eugene. ¡Ja! Es mía. Me la dio él. Por cierto, no tendrás un poco. ¡Uf! Ojalá. Eugene siempre tenía. ¡Gracias! 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 Listo. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Ahí está el siguiente puesto. ¿Un supermercado? Sí. Nos pilla de camino hacia la ciudad. Ah, el refugio de montaña. El de la ruta de Tom y Joel. Sí, ese es.